Amor, no entendí lo que dijiste Esto no es solo un sueño Y la vida sigue simple Oh, oh, calla Es la canción de la batalla Y lo que te estoy diciendo Es confuso pero bueno Estaban los amigos de mi vida Discutiendo y sonriendo Pasando un buen momento Oh, oh, mira Parece que era el pasado Que nunca se ha borrado Y que me ve de vez en cuando Oh, oh, oh Amor Amor No es solo un sueño Y la vida sigue simple Oh, oh, calla Es la canción de la batalla Y lo que te estoy diciendo Es confuso pero bueno Gracias por ver el video Gracias por ver el video